Bueno pues un temita más aquí con mucho cariño para todos mis seguidores Gracias por ese apoyo Denle manita arriba, suscríbanse si aún no lo han hecho Esto es con mucho cariño Desde muy lejos yo vengo a verte, madrecita vengo a cantarte Desde muy lejos yo vengo a verte, madrecita vengo a cantarte Madrecita no te preocupes, nunca te voy a dejar Aunque estés abandonada, nunca te voy a olvidar Madrecita no te preocupes, nunca te voy a dejar Aunque estés abandonada, nunca te voy a olvidar Tengo mi padre, tengo a mi madre, a quien yo tengo que acompañar Tengo a mi padre, tengo a mi madre, a quien yo tengo que acompañar Ellos sufrieron para criarme y esto es el pago que voy a dar Ellos sufrieron para criarme y este es el pago que voy a dar Madrecita no te preocupes, nunca te voy a dejar Aunque estés abandonada, nunca te voy a olvidar Madrecita no te preocupes, nunca te voy a dejar Aunque estés abandonada, nunca te voy a olvidar Desde muy lejos yo vengo a verte, madrecita vengo a cantarte Madrecita vengo a cantarte, madrecita no te preocupes, nunca te voy a dejar Aunque estés abandonada, nunca te voy a olvidar Madrecita no te preocupes, nunca te voy a dejar Aunque estés abandonada, nunca te voy a olvidar Tengo a mi padre, tengo a mi madre, a quien yo tengo que acompañar Tengo a mi padre, tengo a mi madre, a quien yo tengo que acompañar Ellos sufrieron para criarme y este es el pago que voy a dar Ellos sufrieron para criarme y este es el pago que voy a dar Madrecita no te preocupes, nunca te voy a dejar Aunque estés abandonada, nunca te voy a olvidar Madrecita no te preocupes, nunca te voy a dejar Aunque estés abandonada, nunca te voy a olvidar Madrecita no te preocupes, nunca te voy a dejar Aunque estés abandonada, nunca te voy a olvidar